Hola, eres Elena, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué tal Elena? ¿Qué quieres hacer? Hablar contigo. A ver, déjame que piense. ¿Quieres que te presente a mis amigas? ¡Sí! ¡No! Entonces, ¿quieres que juguemos a ver que BFF podría ser tu mejor amiga? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Genial! Ahora te hago unas preguntillas con unas posibles respuestas y me dices que elegirías tú. Así vemos que BFF se parece más a ti. ¡Guay! A ver, como te he contado, a nosotros las BFF nos encanta hacer muchos planes juntas. ¿Qué plan harías con tus mejores amigas? ¿Comprar chuches y ver una peli? ¿Bailar y cantar? ¿O reírnos hasta que nos duela la barriga? Ver una peli. A mí, también me flipan las pelis y chuches. Oye Elena, ¿y si tuvieras que elegir un color de estos? ¿Cuál sería? ¿Un rosa o un fucsia? Quizá algo entre lila y morado. O algo más como azul o celeste. Lila y morado. Por aquí hay dos BFF que les encanta vestir con ese color. Bueno, te cuento, aunque somos muy distintas, las BFF nos queremos mucho. ¿Qué es lo que más valoras de una amiga? ¿Qué sepa guardar los secretos? ¿Qué sea muy aventurera? ¿O qué vista muy bien? Que sepa guardar secretos. Saber que siempre puedes contar con tu BFF. ¿Qué más se puede pedir? Vale, seguimos, que ya voy teniendo ideas. A ver, como ya sabrás, en el campus de talentos estamos descubriendo que queremos ser de mayor. ¿Y a ti? ¿Qué te apetece hacer de mayor? ¿Cuidar animales? ¿Enseñar a niños? Cantar y bailar. Cantar y bailar. Nos iría genial conocerte para que nos enseñases pasos. Venga, solo dos preguntitas más y lo tengo. A las BFF nos encantan los animales y Rym es uno más en el grupo. Siempre nos ayuda en todo. ¿Qué animal de estos te gusta más? ¿Puede que un perrito? ¿Un adorable gato? ¿Un oso? ¿Un animal de fantasía? ¿Un gran dinosaurio? ¿O un animal marino? ¿Un perrito? Un perrito. ¿Un sombrero? ¿Un sombrero? ¿Un sombrero? ¿El complemento perfecto? Déjame que piense. Katie sería tu BFF perfecta. Best friends forever. Ey. ¿No está mal, no? ¿Te ha gustado? Sí. 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 Genial Elena, pues me ha encantado compartir este ratito contigo. Espero que tú también lo hayas disfrutado. Si quieres, otro día te vuelves a pasar, Elena. Para otras veces. ¿De qué otras cosas te gustaría hablar conmigo? ¿Qué te gustaría que te enseñara o que compartiésemos? De moda. De moda. Pues en unos días tendré nuevas cosas a compartir contigo. Nos vemos, Elena. Que lo pases bien. Adiós, Elena.